Amén. Amén. estamos muy agradecidos señor amado gracias por este tiempo precioso gracias por esta oportunidad maravillosa que el señor del cielo nos da cada uno de nosotros señor vamos a adorar su santo nombre vamos a exaltar su nombre que es por sobre todo nombre queremos que el señor tome el gobierno de cada uno de nosotros que el señor nos guíe que el señor nos ayude en la alabanza, en la adoración queremos estar unánime señor, todos juntos reunidos a su alrededor queremos que bendiga a los que aún vienen en camino que los proteja el señor que los guarde de todo peligro de todo mal señor, que ellos también entren gozosos a este lugar nuestros hermanos preciosos señor, bendice aquel que nos vendrá esta mañana donde quiera que estén señor ya sea en el trabajo en sus casas de viaje que el ángel del señor esté con ellos acampando a su alrededor ese es nuestro deseo el señor bendiga a su siervo nuestro pastor esta mañana a los diáconos a los sugieres a los músicos a los coristas a los sonidistas a los grabadores y todos y cada uno de nosotros nos presentamos bondadoso padre humildemente ante su presencia deseando que bendiciones del cielo caigan sobre nuestras vidas ese es nuestro deseo lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús nuestro amado salvador amén, amén gloria a Dios aleluya bendito es el señor si al despertar por las mañanas si al despertar por las mañanas cuando el sol rompe el alma para adorar y las estrellas no se han ido allí están para adorarte sin descansar el patrador rompe el silencio y también te da las gracias todo despierta en armonía y riquiéndote al avanza si todo puede adorarte en la creación como no hace rollo con mi alma yo yo te alamaré si todo puede adorarte en la creación como no hace rollo con mi alma yo me alamaré despertar por las mañanas cuando el sol cuando el sol rompe el alma para adorar y las estrellas y las estrellas no se han ido aquí están para adorarte sin descansar que el pájaro rompe el silencio y la gente te da las gracias todo despierta en armonía y riquiéndote al avanza si todo puede adorarte en la creación como no hace rollo todo el sol todo el sol con mi alma yo me alamaré te alamaré si todo puede adorarte en la creación todo el sol todo el sol todo el sol con mi alma yo me alamaré yo me alamaré Gloria, Gloria a Dios le alabamos le adoramos Él nos ha creado somos su pueblo y estamos aquí para adorarle a Él al único que merece nuestra alabanza nuestra adoración al Dios del cielo a Jehová de los ejércitos el creador de los cielos y de la tierra para adorar a Dios estamos aquí para adorar a Dios estamos aquí para escuchar para adorar amor quiero llenar mi ser con su poder al Dios que venido a adorar a adorar a Dios estamos aquí para empezar a Dios nuestro amor nuestro amor quiero estar estamos aquí para escuchar para adorar para adorar de amor para adorar 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 para adorar 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 para adorar 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 Si te adoramos, si te adoramos, si te adoramos. Adorale y desenterá el ángel de fuego. 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 Él lo actuará si nos amamos. Él lo actuará. Adorale y desenterá. El ángel de fuego. Amemos y nos señalará. Amémonos. Amémonos. Adorale y desenterá el ángel de fuego. Amémonos. Para adorar a Dios. Estamos aquí para escuchar palabras de amor. Amémonos. 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 He venido a adorar Aleluya, gloria a Dios A Dios hemos venido a adorar Hemos venido a alabar su nombre, a exaltar su nombre Que es por sobre todo nombre No hay otro nombre dado a los hombres En el cual tengamos salvación y vida eterna Tan solo el nombre de nuestro Dios De nuestro Salvador y Redentor Jesucristo es su nombre Y es por sobre todo nombre Gloria a Dios para siempre Aleluya, bendito es el Señor Hemos venido a saciar nuestra alma de ti Señor Hemos venido a alabarte A adorarte A bendecir tu santo y precioso nombre Estamos contentos Estamos agradecidos Es un gran tiempo para nosotros Estar en esta mañana preciosa En este lugarcito que tú nos has dado Señor Para reunirnos unánimes ante tu presencia Gloria, gloria a Dios para siempre Bendito el santo nombre De nuestro Salvador En Él confiamos A Él adoramos Gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Recibe Padre amado Nuestra adoración, nuestra alabanza Nuestra gratitud Recibe el Señor también Nuestros diezmos Ofrendas Que el pueblo ha apartado Señor Para traer al alfolí El Señor es quien bendice al dador alegre El Señor es quien bendice nuestra economía El Señor bendice nuestras vidas Nuestra familia El Señor es quien nos guarda de todo mal De todo peligro El Señor es quien nos sana El Señor es quien nos alimenta El que nos cuida El que nos protege El Señor es el todo en todo Para nuestras vidas Gracias Padre precioso y santo Gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento hermanos Estamos contentos Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial Él nos ha traído Para que tengamos un gran tiempo a su alrededor Él nos va a bendecir grandemente en esta mañana Él nos va a enseñar Él nos va a corregir Y nos permite gozarnos En su presencia gloriosa Él está aquí Por eso hay gozo y gratitud en nuestro corazón Y diremos Mientras nuestros hermanos recogen la ofrenda Alabaré 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 por la mañana Alabaré por la noche Alabaré 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 A Cristo del Puey Alabaré 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 Por la mañana Alabaré Por la noche Alabaré 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 Vamos a cantar y alabar su nombre, sigamos sus caminos. Vamos a cantar y alabar su nombre, sigamos sus caminos. Alabé, alabé, alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, alabé, alabé a Cristo el rey. Alabé, alabé, alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, alabé, alabé a Cristo el rey. Vamos a cantar y alabar su nombre, sigamos sus caminos. Vamos a cantar y alabar su nombre, sigamos sus caminos. Alabé, alabé, alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, alabé, alabé a Cristo el rey. Alabé, alabé, alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, alabé, alabé a Cristo el rey. Alabé, alabé, alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, 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 alabé por la mañana, alabé por la noche. Alabé, alabé, alabé por la mañana, 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 alabé por la mañana. Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios les bendiga Amén Hermano Abraham Peralta Le damos gracias al Señor por nuestro hermano Que ha vuelto El Señor le ha restaurado su salud Y Él está con nosotros en este día Gloria a Dios El Señor es tan bondadoso Con cada uno de nosotros Él es el gran sanador Él es nuestro pronto auxilio en días de tribulación Lo creemos con todo el corazón Y de Dios les bendiga hermanos Ayer cuando iba en la micro En dirección a casa Esta iba a una velocidad alta Y chocó con una rampla Con un camión Gracias a Dios no me pasó nada Pero otros pasajeros quedaron llenos de vidrios La gloria y la honra Sea a Jesucristo Hermano Manuel Rodríguez Le damos gracias al Señor Con nuestro hermano Que el Señor Lo ha salvado de ese accidente Hermanos que el Señor Jesucristo les bendiga Quisiera dedicarle una alabanza A mi Padre Jesucristo Hermano Claudio Le damos la oportunidad a nuestro hermano Gloria a Dios Puede pasar a nuestro hermano A mi Padre Jesucristo A mi Padre Jesucristo Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Siempre grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Su grande es Jehová Su grande es Jehová Su grande es Jehová Inescrutable Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Mi Dios mi Rey Mi Rey El día te bendeciré y alabaré su nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza inescrutable cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. ¡Gloria a Dios! Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Precioso es Él. Dice, pido una oportunidad por acción de gracias Hermano Abraham Gajardo Se va preparando nuestro hermano Mientras que sigo leyendo acá Saludos a la novia en el nombre del Señor Jesucristo Pido que unjan con aceite a mi hijo Isaac Porque anoche estuvo con vómitos Para que Dios lo sane también por demonios de la televisión Juego de computador Para que Dios le saque todos esos demonios Hermano Sicto Ese es ungimiento Hermano, los saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pido ser ungida con aceite Por esta influencia y fuertes dolores a mi cuerpo Que el Señor sea sacando estos demonios que me atormentan Su hermana Rosita de Leiva Que el Señor les bendiga Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Ruego la oración por hermanas Yesenia y Esperanza Ellas quedaron en casa por malestar estomacal Hermano Esteban Nuestro hermano Pastor Tacuchi Ruega la oración por todos los hermanos de la selva central del Perú Quienes están inundados Sus iglesias y sus casas Para que Dios sea ayudándole a pasar la prueba Hermano Heriberto Salcedo Hermano, Dios le bendiga La presente Es para pedir la oración por mi primo Que ha sufrido un accidente con una galleta de corte Para que Dios lo restaure Su hermano Juan Rodríguez Los saludo en el nombre de Jesús Y pido la oportunidad para alabar al Señor En violoncelo Hermana Rachel Entonces pasa a nuestro hermano Abraham Los saludo en el nombre del Señor Jesús Y hay un salmo que dice Bendice a la amiga del Señor No olvide ninguno de sus beneficios En primer lugar mi esposa estará preguntando ¿Qué va a hablar este? Y sí, quiero decirle que le damos mucho Hace 45 años atrás El carácter, a humillarse Y a tomar a Dios en su palabra En todas las cosas También, una cosa, son dos También quiero agradecer al Señor Porque hace nueve años Que el Señor me trajo a este lugar Cumplimos nueve años con mi esposa Llegamos muy batallados El Señor con su palabra nos enderezó Y aquí estamos luchando día a día Como el tallador Ya tallando la piedra Hasta que sea como dice el profeta La obra maestra Miguel Ángel habló de eso El profeta habló de eso Nueve años Dieciséis años En manada pequeña Y dos años con los hermanos Los Tuenos Han sido días maravillosos Un día mi esposa joven Allí llegó con un folleto a mi casa Y qué es esto La gran lamera Y el pastor Lo estaba entregando En la feria de San Pablo Gutiérrez Y gracias al Señor Que este mensaje me ha traído Grandes bendiciones Y uno se pregunta Cuando uno mira por el Está prohibido mirar para atrás Cuando uno va manejando Solamente por retrovisor Para hacer algún avance O para salir de la carretera Y esta semana Pasé un periodo muy difícil Mi hijo compró un auto El mío lo mandé a arreglar Dijo manejemos en este Y ya Y creo que fue el lunes o martes Y ya Uno se pregunta Y siempre dice Señor Estás a mi lado Camina conmigo Y la pregunta del creyente Es todos los días Porque ni un día Ni un segundo Dice el profeta Que uno tiene que emplear Cada pulgada de terreno ¿Ya? Eso está claro Y tenemos que preguntarle al Señor Cuando uno ve Tantos hermanos resucitando Y tantas cosas sucediendo En esto Porque es una pelea De vida o muerte Entonces Ahí uno Lo pone en el espejo La palabra Y dice ¿Y tú cómo estáis? Y uno se mira Y no Falta oración Falta esto Es el Espíritu Santo Amonestándolos ¿Ya? Y resulta que Mi hijo dice Posiblemente Algún bandido Trató de robarlo En la rueda Y sacó tres Truicas En la rueda delantera Corrimos Más de 17, 18, 20 kilómetros Por la carretera Octavista 100 kilómetros Por hora El vehículo se sembraba Nos bajamos Miramos Puede ser el tren delantera Nada Y algo que me daba A mi envuelta Y después que pasó Todo esto Decí ¿Por qué no me fijé En mirar las tuercas? Con tres tuercas menos Cuando logramos Salir de la carretera Y estacionarnos Y miramos Tres tuercas menos Y las dos tuercas Que quedaban De la rueda delantera Que son cinco Estaban en la mitad De la tuerca Por salir Mi hijo Me dijo Es solamente Dios Un milagro A 100 kilómetros Por hora Se imagina Una rueda La vuelta Y todo lo demás Eso es para Darle la gloria Al Señor Darle las gracias Al Señor Y con ento Honro Y alabo Sin nombre Gracias Gloria a Dios El Señor Es quien nos guarda De todo mal De todo peligro El ángel del Señor Es quien está con nosotros A cada instante Y va a todo lugar Puede pasar Nuestra hermana Que va a tocar El violonchelo Adelante Nos mantenemos Clamando Tirando del Señor Cada uno de nosotros Gloria a Dios Gracias Gracias Gracias. 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 Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Nos gozamos escuchando estas alabanzas hermosas. El Señor bendiga a nuestra hermana, el Señor la guíe. Gloria a Dios. El Señor bendiga a nuestra hermanita Ha comenzado a estudiar en la universidad Creo este instrumento que es difícil El Señor le dé los medios a su padre, a su madre Para que puedan sostener estos estudios que son un poco caros Gloria a Dios, el Señor le ayude A nuestra preciosa hermana Rachel Entonces pueden pasar los que están enfermos Para que nuestros hermanos le unjan con aceite Nosotros nos ponemos de pie Muy reverentes, el Señor es el gran sanador El Señor está aquí, el Señor ha venido para sanarnos Para bendecirnos grandemente Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Él está aquí, cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas Padre Primeramente permite que La quietud de tu espíritu Señor Baja en esta mañana hasta este lugar Escuchando Señor los testimonios El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que temen su nombre Esa es la mera verdad Señor Solo tu ángel no ha podido sostener Y aquí estamos en esta mañana Señor En un desafío Estamos siendo desafiados en esta mañana Permite que nuestra fe sea aumentada Señor Permite que podamos creer con todo el corazón en esta mañana Que tú eres el gran sanador Permite ayudar a mi hermano en esta mañana Señor Ha pasado con su pequeño Coloco mis manos sobre él en esta mañana Está siendo atormentado Señor ¿A quién más podríamos acudir en esta mañana? Mi hermano Sisto está confiando Que tú eres capaz y tienes el poder Para sanar a su hijo en esta mañana Señor Yo reprendo todo demonio Yo reprendo todo diablo en esta mañana Señor Que está atormentando este pequeño Señor Jesús Libéralo en esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo Baje a su corazoncito en esta mañana Y lo haga libre Padre Todo demonio salga en esta mañana Y que en esta noche Él pueda dormir tan bien Como nunca lo ha hecho Padre Yo lo declaro libre en esta mañana Yo lo declaro sano Padre En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios, amén Gracias Padre Amén Señor Jesús Mi hermana Rosita ha pasado Se siente enferma Señor Este cuerpo Está lleno de enfermedades Señor Pero solamente tú las puedes detener Tú eres el que tiene el poder Para detener toda enfermedad Señor Según la ciencia Padre Todas las enfermedades están en nuestro cuerpo Pero a quien podíamos acudir Solamente a ti en esta mañana Bendice a mi hermana en esta mañana Señor Ayúdala, fortalécela Dale esa fe en esta mañana Que salga en victoria Señor Creyendo realmente Que tú ya la has sanado Padre Toda enfermedad salga de su cuerpo en esta hora Lo pido y lo ruego En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Que así sea hecho Conforme la fe de mi hermana Amén y amén Sí Padre, amén Señor Jesús Mi hermana también ha pasado Ella no se siente bien De salud Padre Pero tú eres el gran sanador Bendice a mi hermana en esta mañana Señor Que tenga esa fe suficiente para creer Que tú eres poderoso para sanarla Ahora mismo Padre Bendice a mi hermana Ayúdala Fortalécela Señor Que tu Espíritu Santo le dé fuerza y fortaleza Y le dé la fe suficiente Para que salga victoriosa también Yo la declaro sana en esta mañana En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén y amén Que así sea Señor, amén Señor Jesús Mi hermana también está aquí Humillada El que se humilla En tu presencia Señor Será exaltado Porque así tú lo has dicho Señor Bendice a mi hermana en esta mañana Yo no sé Lo que ella necesita Pero tú lo sabes todo Señor Lo que ella está necesitando en esta mañana Permite que tu Espíritu Santo Se lo conceda Padre Conforme tu fe Será hecho Así lo dijiste tú Señor Que sea hecho conforme la fe de mi hermana Si necesita fuerza Fortaleza Si necesita fuerza espiritual Que así sea hecho en su vida en esta mañana Pero lo principal en esta mañana Que ella salga en victoria Creyendo que tú ya le has contestado Señor Que así sea hecho En el nombre del Señor Jesucristo Amén y amén Señor Jesús Aquí está mi hermana también Señor amado Implorando misericordia Implorando tu amor Implorando de tu gracia Señor Solo por gracia estamos aquí en esta mañana Padre Sabemos que no hay ningún mérito bueno en nosotros Señor Pero tu misericordia lo ha alcanzado en este día Bendice a mi hermana en esta mañana Señor bendícela y guárdala Fortalécela Contesta su oración en esta mañana Lo que ella tiene necesidad Tú se lo de en esta mañana Señor Si es sanidad Tú eres el gran sanador Que así sea hecho En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén y amén Gloria a Dios Padre eterno Mi hermana también está aquí en esta mañana Ayúdala Señor Ayúdala Señor Ayúdala Señor Que tu gracia le ayude en esta mañana Padre Ella está dependiendo de ti en esta mañana Señor Bendito Dios Lo que necesita mi hermanita Ayúdala y bendícela en esta mañana Concédele que salga en victoria en esta mañana de esta reunión Creyendo que tú ya la has contestado Señor Lo que sea que está necesitando Dáselo en esta mañana Yo lo declaro de esa manera En el nombre bendito del Señor Jesucristo Amén y amén Gloria al Señor Jesús Amén Amén Señor Jesús Mi hermano Sisto está aquí también Humillado Ayuda mi hermano Señor amado Que se pueda tomar del cable de esa fe Esa fe tuya Señor Que baje su corazón en esta mañana Fortalézalo Padre Que tu Espíritu Santo De la fuerza que necesita en esta mañana Solo tú lo puedes hacer Señor Está dependiendo de ti mi hermano Señor amado Bendícelo en esta mañana Y llénalo con tu Espíritu En el dulce nombre del Señor Jesucristo Que así sea hecho Amén y amén Gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Gracias, muchas gracias por su bondad Por su amor Por sus misericordias Que son nuevas cada mañana Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Estamos gozosos Señor amado Hay gratitud en nuestro corazón en esta mañana Vinimos para ser grandemente bendecidos Señor con tu presencia Tú estás aquí bondadoso Padre Has venido a escuchar nuestras súplicas Nuestras necesidades Señor Has venido para sanarnos Para bendecirnos grandemente Así lo creemos cada uno de nosotros De hecho creemos que tú nos sanaste ya Señor amado Allá en la Cruz del Calvario Tú dijiste consumado es Todo ha sido hecho en nuestro beneficio Señor nosotros creemos toda tu palabra Preciosa palabra de nuestro Señor y Salvador Y tu palabra nos habla de libertad Nos habla de redención De salvación, de sanidad Gracias bondadoso Padre Celestial Tú nos creaste Señor amado Y tú nos conoces Conoces cada partícula de nuestro ser Señor a ti nada te sorprende De cada uno de nosotros Tú lo sabes todo Estamos desnudos Señor Ante tu presencia Ante aquel a quien debemos dar cuenta Dice tu palabra Bondadoso Padre Aquí están nuestras vidas Levantamos nuestros brazos al cielo Nos rendimos Señor amado Para que tú hagas como quieras con cada uno de nosotros Para que hagas tu perfecta voluntad Queremos Señor que bendigas a nuestras hermanitas que están enfermas en su hogar Señor hermana Yesenia y su hermanita pequeña Algo les ha hecho mal en su estómago Señor Sé tú Señor sanándoles para la gloria de Jesucristo A ti las encomendamos bondadoso Padre Celestial Oramos también por el primo de nuestro hermano Juan Rodríguez Señor Tu gracia sea con él Que tuvo un accidente con esa galletera bondadoso Dios Sé tú Señor bendiciendo su vida Tú lo conoces Tú sabes quién es Tú conoces esas heridas Señor Y tú eres el que puede sanar A él y a cada uno de nosotros Señor en ti confiamos A ti lo encomendamos en esta mañana preciosa Oramos por nuestros hermanos Señor De la selva central Allá en Perú Tu gracia sea con ellos Bondadoso Padre Celestial Ellos han sufrido en estas inundaciones Padre Y están rogando tu dirección, tu guianza Tu ayuda pronta bondadoso Dios Bendíceles Padre Bendice sus vidas Bendice sus casas Señor Bendice sus iglesias, sus templos Señor Que no les falte el alimento Que todo esté bien para ellos de aquí en adelante Bondadoso Padre Celestial Gracias te damos Padre amado Levantamos nuestros brazos al cielo El que trajo una necesidad El que tiene una enfermedad que le atormenta Que se rinde ante el Señor en esta misma hora Creyendo con todo el corazón Que por tu llaga fuimos nosotros curados Cada uno de nosotros creyentes de toda tu palabra Señor amado Tiramos nuestra fe al campo de batalla en esta hora Creyendo y confiando Que para ti no hay imposible Bondadoso Señor Estamos creyendo En tu bondad En tu amor En tu misericordia Estamos creyendo toda tu palabra Bondadoso Padre Celestial Nos iremos mejores Nos iremos mejores En esta tarde Señor Cuando salgamos de este lugar Nos iremos mejores Que como hemos entrado Así hemos venido creyendo Tú nos vas a enseñar Tú nos vas a corregir Tú nos vas a bendecir en esta mañana preciosa Señor ayuda a tu siervo Nuestro pastor Bendice su vida Padre amado Toma el gobierno de su garganta Señor De todo su ser Ayúdalo Padre Santo Que él de un sonido cierto Señor bondadoso Esta trompeta predestinada De un sonido cierto en tu mano Señor amado Ayúdalo en la predicación de tu palabra Quita todo lo que impide en él y en nosotros Padre Llévate el sueño, el cansancio Los pensamientos extraños Toda cosa carnal Y danos la libertad Señor Que nuestra alma anhela Para poder entrar a tu presencia Bendice a tu pueblo allá Señor En tierras lejanas Aquel que esté escuchando este mensaje Sea bendecido grandemente Para la gloria de Jesucristo Lo rogamos Amén, amén Gloria a Dios para siempre Aleluya